Mujeres en la historia Escritora sevillana, Blanca de los Ríos Nostench, es un ejemplo de mujer polifacética y reconocida pensadora feminista. Si el pensamiento, cuando en sí no cabe, confunde en lo insondable su albedrío, culpáis al océano siendo el río, ¿qué es la humana razón ni quién lo sabe? Nace en 1862 en el seno de una familia culta, que facilita su dedicación al estudio literario. Escritora precoz, publica su primera obra Margarita a los 16 años bajo el seudónimo de Carolina del Bosch, que pronto desecharía. Su matrimonio con el arqueólogo Vicente Lampérez la lleva a trasladarse a Madrid, lo que le permite mantener un contacto directo con el ambiente intelectual de la época y ampliar sus horizontes literarios. De su prolífica obra destacan algunos títulos como Esperanzas y recuerdos, Romances de Don Jaime el Conquistador o Niña Sanabria. Y en el sol sus cristales de su solayo, en de alrededor las nieblas se disuelven, rotas las nubes su cabeza envuelven, y en torno de su sien se forma el rayo. Destaca su participación en publicaciones relevantes de la época, como la Ilustración Española y Americana, Blanco y Negro, y Raza Española, revista que crea y dirige hacia 1930. Blanca de los Ríos sobresale en múltiples facetas, desde el estudio y crítica literaria de autores clásicos españoles, hasta la participación en la vida política como miembro activo de la Asamblea Nacional. Mujer comprometida, lucha por los derechos de la mujer a través de su participación en asociaciones como la Junta Superior de Beneficencia y la Unión de Damas Españolas. Blanca muere en 1956, tras haber recibido las cruces de Alfonso XII y Alfonso X el Sabio, además del reconocimiento literario a nivel internacional. Mujer comprometida, lucha por los derechos de la mujer a través de su participación en asociaciones como la Junta Superior de Beneficencia,